hola hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de granjeando juntos vamos a ver si cosechamos un par de cositas por acá porque tenemos que plantar molinillos de colores o eso entendía y nuevo evento en el juego bueno como esta parcela es tan grande vamos a empezar plantando de acá los molinillos vamos a poner unos cuantos miren cómo van creciendo activé el truco recién entonces crecen de golpe no tenemos que esperar para ver esos coloridos maravillosos y vamos a empezar a cosechar molinillos a ver qué nos desbloquea 400 molinillos tenemos que poner creo creo que he sembrado todo voy a hacer así porque siempre me gusta verlos a ver ahí miren lo que es eso los molinitos de juguete yo tengo que verlo en el modo foto me encanta miren lo que es eso qué hermoso ¡Gracias! Miren de noche cómo se ven. Son una monada a cualquier hora del día. Son hermosos. Y ahora después de verlos, yo quería ver este efecto colorido en las parcelas. Ahora los vamos a cosechar. Llegamos a 85 y vamos por más. 94. Ay, yo me voy a cargar gasolina de la otra gasolinera porque esto es un suplicio. A ver, vamos a ir a las 7. Creo que era las 7. Ya me las aprendí. Oh, por fin. Por fin. Y ahora me voy a volver aquí, al punto de partida. Ahora van a saber lo que es bueno. 278 molinitos. Y los veo en un rato cuando termine de levantar los 400. 402. Bien. Recompensa desbloqueada. ¿Qué me dieron? Bueno, ya vamos a ver. Y ahora supuestamente la siguiente recompensa es a los 1200. Que no sé si lo va a valer la pena. Porque si son decoraciones que no me llaman la atención, no me voy a detener en tanta cosa. Prefiero seguir expandiendo la granja. Y ya como quien no quiere la cosa, llevamos 444. Los trucos son maravillosos. No hay por qué dudarlo. Clavero. Clavero. ¿Será esto que me desbloquearon? No. O esto viene en el juego. Un nuevo tipo de arbolito. Que me interesa, me interesa. Tenemos... Nuevas patos, nuevas ovejas. Oh, no. No. Tenemos un encargo de patos, ovejas, alpacas, los tipos de alpacas. Tenemos una nueva cabra. Y una nueva vaca. Ay, qué mona es esa vaca. Tenemos una floristería. Qué belleza. Vamos a poner una. Esto no lo tenía. Unas toallitas de playa. Ay, me gusta, me gusta. Esto me desbloquearon recién. Una tabla de surf. Qué sé yo. No es mi... No es un objeto que me desviva. Avedules. Me gustan los abedules. Tenemos muchas cosas para decorar. Bueno, voy a hacer la cosecha hasta los 1200. A ver si me desbloquean algo más interesante. A ver. Me volví a quedar sin gasolina. Vamos por los 577. Me voy a dar la gasolinera. Urgente. Aquí. 7, 7, 7. Aquí. Urgente. Bueno, aquí estamos otra vez. Ahora sí. Hasta el 1200 no paro. Qué bello arcoiris. Qué hermoso. Miren allá. Mírense. No es una hermosura eso, por favor. 815. 908. Estamos cerca. Estamos cerca. Estamos cerca. Y se hizo de noche cosechando 9.58 1.002 Y desbloqueamos algo más Que no alcancé a ver que era Bueno, esto sigue porque Ah, no, 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 no 1.11 Yo pensé que había llegado No, era 1.200 Bueno, vamos a seguir No nos vamos a cobardar por 200 Hicimos tantos 1.208, carambas Vamos todavía Supuestamente Bueno, me tienen que haber desbloqueado lo otro Supongo A ver que otra Que otra No, estoy tocando más Que otra decoración Supuestamente me han dado No me van a estafar, eh Que me maté cosechando Me maté cosechando molinitos Bueno, acá nos apareció Pero esto es por Diente de león Que bonito Pero esto es por haber cosechado mucho No creo que sea No, regalo Me prometían regalo No lo veo No veo Cementado regalo Bueno, no importa Esto no estaba Camioneta de leche Ay, es bonita Ay, es bonita Es muy bonita Oh, qué hermosa La voy a poner en la granjita Bueno, sí Valen la pena Las decoraciones Siempre es lindo Tener Más cosas Para echar mano A la hora de decorar Bueno Pero no me voy a quedar Eternamente cosechando molinitos Porque si no Acá nos agarra a la noche Vamos a ver Qué otra cosa Podemos hacer en la granjita Mis gallinas queridas Siempre de pasada Les pongo un poco de comida Aunque ahí están Mis ayudantes Que no las descuidan jamás Hola, vaquitas preciosas Cerrito Los pavitos ¿Se acuerdan de los caballos? Aquí siguen estando Este es un sector muy bonito Quedó muy relajante Con esa torre de pizza Los jardines Que se iluminan por la noche Acá tenemos otra pequeña parcela Que tiene zanahorias A ver qué onda Podemos plantar otra cosa Por aquí Me está yendo para cualquier lado Vamos a plantar otra cosa Vamos a ponerle Vallas rojas Me encantan Las vallas rojas Se ven muy coloridas A la distancia Muy bonitas Uy, apareció de la nada El ayudante A cosecharlas Miren lo que es eso Vos las plantas Vos las plantas Y él las cosecha al toque Me encanta Bueno, ahí le dejo trabajo Le dejo el trabajo muchacho Usted continúe nomás Me encanta verlos trabajando Bueno Mis ovejitas negras Que han dado mucha lana Mucha lana Necesito sí o sí de ayudantes Como verán Porque todo esto Una persona sola No lo abarca Los conejitos holandeses Han dado también Zanahorias Porque aquí Todo se cosecha Todo, absolutamente todo Las plantitas de mil amores Las vacas El romero no ha madurado aún Tulipanes rojos Pavo borbón Adelfa Cerditos Mis cafetos y cerezos Por aquí Vamos a aprovechar De plantar Otra hilera Los borritos También han dado Su levadura Vamos a aprovechar De Plantar Otra hilera Más de concha A la pasada Estoy cosechando Porque Para no perder La costumbre Nomás Los cerditos amarillos Cerditos Estos cerditos Había que alimentarlos Patitos reales Ajá Por aquí había Un encargo De Alpacasuri Otro encargo Completado Vivan los novios Bueno Que vivan mamás Y acá Podemos poner Una decoración Más Que era Ya les digo Tenía una decoración Más Que era la flor Floristería En este sector Entraría Perfecta Me gustaría Que mire Para este lado Que bella Por favor Una belleza Miren lo que es eso Me encanta Hermosa Mi nueva floristería Una belleza Dije que iba a plantar Acá Puedo Recogerlo De los huevos Bien Y puedo Si había encargo De margaritas Si había encargo De margaritas Mira como me acordaba 30 Capaz que lo terminamos También Al encargo Muy bien Insoportable Se llamaba Al encargo Y ahora nos piden Margo Y pez espada ¿Tendremos De esos peces Aquí? Veremos Pargo Si tenemos Creo Es espada No recuerdo Pargo Estamos pescando Después de pescar Bastante Vamos a venir Para este lado Para este lado Que tenemos Ese descanso El descanso Con los globos Festivos Estas sillitas Tan bonitas Y preciosas Y vamos a pasar Por los arcos Por los avestruces Tan simpáticos Y aquí Y aquí Y aquí Podemos plantar Una hilera Como venimos Haciendo Porque tengo Nuevos arbolitos Que no pienso Desperdiciar Arbolitos Y Tengo dientes De león A ver ¿Qué es lo último Que tengo? Algo bajito Vamos a alternar Con algo alto Como los arbolitos Este árbol Estos arbolitos Pero vamos a empezar Por aquí Ok Qué bonitos Bueno y ahora Voy a Plantar otra cosa más Que va a ser Que va a ser La flor Que dije Los dientes De león No me deja No me deja ¿Por qué no me deja? Ah se ve que no puedo Todavía poner A mi antojo Yo lo voy a completar Porque no voy a poder Poner más Llame Bueno Nos quedamos Con las ganas De completar Toda la hilera Pero no se preocupen Que ya lo vamos a hacer Ya lo vamos a hacer Y también Podía poner animales Si no me equivoco Tenía una cabrita Nueva Esta Las parcelas Las parcelas Nos expandimos Un poquito más Como si fuera chica Nuestra granja Bueno Y vamos a poner Como dije antes La cabra Zanen Bueno Tienen unos nombres Estos animales Tremendos Vamos a poner Toda una fila De cabritas Tengo cabritas Muy monas Muy monas Bueno chiquis El videito de hoy Ha llegado a su fin Yo los veo Muy muy prontito Con uno nuevo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!